¡Somos del planeta Duplo! ¡Venimos a destruirlos! ¡Hola, visitantes de otro planeta! No hay necesidad de pelear. ¿Ven, amigos? ¡Corran! ¡Lucy! Se llevaron a Lucy y a los demás. Sujétate bien, Planty. ¡Casteroides! ¿Te molesta si te salvo la vida? No, para nada. ¡De lujo! Me llamo Rex Dangerfest. Esta es mi nave. ¿Son dinosaurios? ¿Qué haces tú en el espacio? Alienígenas secuestraron a mis amigos y los voy a recuperar. Ese planeta es gobernado por una reina alienígena. ¿Soy la reina? Soy lo que quieras ser. ¿El caballo, Kerla? Podría cambiar de forma si a esta les incomoda. ¿Oli? No, atrás. El caballo era mucho más pasable. ¡Acompáñame en esta aventura para salvar a mis amigos! ¡Enséñame a ser rudo! Vamos a buscar a tus amigos. ¿De quién es esta panchita? ¿De quién es esta panchita? ¿De quién? Emmet. ¡Lucy! Te ves diferente. ¿Te pintaste una barba en la cara? ¿Ah? No. ¡Callaste! No, claro que no. Lo siento, Banana siempre se resbala con su cáscara al salir. ¡Te vas a lastimar las pompis! ¡Oigan, casi me olvidan! ¡Ay, en serio! ¡Literalmente soy una linterna! ¿Cómo no me vieron? ¡Gracias!